Esa silla que ves tan mexicana también es una silla muy andaluza. Sabéis, en España, en la región, ahora es la feria de abril de Semilla. Yo soy catalán, pero mis padres son andaluces. Mi madre es de Córdoba y mi padre es de Semilla. Y ves que en calores empieza como con una semillana, ¿verdad? Pues esa canción, esa guitarra tan flamenca es de Pantera, de los Mexicas. Y bueno, quería hacer un pequeño homenaje a mi familia, a mi familia andaluza, que se vino a trabajar a Barcelona hace muchísimos años. ¿Y estos homenajes también? Mis lazos con México vienen desde hace muchísimos años. Yo he tenido familiares viviendo en México. También he formado parte, de hecho yo empecé a cantar, porque formaba parte de varios proyectos solidarios. Uno de ellos, una escuela que hay en Samshan, en Dancao. Pero bueno, en mi barrio, en mi casa, vivió un... Un escolapio llamado Alejandro Durán, muy conocido en México. El padre Chinchachoma. No sé si os suena a los hogares Providencia. Pues el padre Alejandro estuvo viviendo en mi casa. Con mis padres tengo varias anécdotas que me cuentan mis padres. Así que como veis, pues había conexiones muy importantes con México. Y bueno, cuando empezamos a decidir qué colaboraciones internacionales haríamos para materializar las ideas que teníamos, las canciones que teníamos, pues junto con mi oficina empezamos a escuchar en diferentes grupos mexicanos. Y con los Daniels, pues fue un amor a la primera escucha, como digo siempre. Porque me encantaron las composiciones, la voz melódica de Isma, esas guitarras afinadas que tienen. Así que, bueno, le propusimos hacer un par de canciones. Y fuimos a Panos, vinimos a la ciudad de México a grabarlas, a Panos, a Estudios. Una canción de mi autoría, Héroes y Villanos, y otra canción de la autoría de los Daniels, que es la que ha salido hoy, está en plataformas hoy, Campo de Minas, pero es especial.